Rocío, esto es una figura en tres dimensiones las figuras en tres dimensiones tienen hasta seis vistas las puedes ver desde el frente las puedes ver desde abajo las puedes ver desde atrás pero aquí está, vista desde atrás pero al revés la voy a poner desde atrás, las puedes ver desde la derecha, de frente otra vez desde la izquierda y desde atrás la vista de frente se llama alzado porque tú ves algo de frente y lo que sea está alzado delante tuya las vistas de lado, si tú te pones de lado la foto es de perfil pues está el perfil izquierdo la parte de atrás que es el alzado trasero la parte derecha que es el perfil derecho y luego está, visto desde arriba se llama planta y si lo ves desde abajo será, no lo sé, no estoy seguro es la planta inferior qué te parece entonces, hay programas como este que te permiten hacer figuras y ver todas sus vistas además de girarlo por ejemplo, lo puedo coger así girarlo pero yo quiero girarlo go home así puedo girarlo puedo tumbarlo puedo verlo puedo girarlo para un lado para el otro esto es algo que yo no tenía y yo creo que esto facilita mucho el aprendizaje porque puedes ver las cosas en tres dimensiones directamente y luego te las puedes imaginar y luego te las puedes ver 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 y luego te las puedes ver